Vamos a hablar de la gente. Una definición elemental tiene que ver con un conglomerado generacional de entre 15 y 30 años, que dependiendo de quién la defina, suele relacionarse con energía, vigor, rebeldía, pasión. Unos en los 80s la señalaron de generación boba, otros en el siglo XXI heroica, generación de oro. No hay nada, no hay nada comparable a la fuerza sublime de la juventud como ustedes, la patria perenne aquí, presente. Es fundamental que esta juventud, que hoy es el grueso poblacional de Venezuela, cada vez más se ría, se enamore, se comunique, baile, trabaje, estudie y se piense con el país en el corazón. Y que se mire en el espejo tal cual es y se reafirme en su historia para trascendernos a todas y todos hacia algo mucho mejor. Ustedes van a cambiar este país en todo lo que hace falta cambiarlo muchachos. Sigan para adelante con mucha fuerza, con mucha alegría, con la verdad de la juventud, con la alegría y la sonrisa. Gracias.